Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, querido Ministro de Seguridad y amigo Aníbal Fernández, querido Embajador, Marc, voy a contarle a nuestro auditorio que parte de su familia es vegetariana y que hay que dividir la parrilla en los asados y que entonces cuesta más trabajo. Bueno, gracias por sus palabras y gracias por el trabajo que venimos desarrollando a lo largo de estos casi 13 meses de trabajo desde el Ministerio y desde antes desde el Congreso. Quisiera primero felicitar al Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández, a todo el equipo del Ministerio y a las Fuerzas de Seguridad. Sin profesionalismo de nuestras Fuerzas de Seguridad, sin relaciones maduras y mecanismos de intercambio de información entre cada una de las Fuerzas, es muy difícil que las agencias internacionales accedan a avanzar en los acuerdos de colaboración. Y este acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Estado, que nos permite consolidar los mecanismos de intercambio de información con la DEA, con la CIA, con el FBI, con Homeland Security, de alguna manera también respalda nuestra visión y nuestra convicción de que cuanto más profesionalismo logremos, cuanto más capacidades le demos, cuantas más herramientas tengamos en la lucha contra el delito y cuanto más inversión hagamos en materia de inteligencia criminal, menor capilaridad tiene el delito en la Argentina y mayor capacidad tiene la Argentina de colaborar en nuestro continente con el objetivo de seguridad regional, que debe ser una responsabilidad de todos. Ustedes se preguntarán por qué la economía y la seguridad están vinculadas. Y la verdad es que nosotros, por un lado, le exigimos a cada una de nuestras fuerzas capacidad reactiva frente al delito y capacidad de prevención del delito en términos de despliegue logístico. Y eso, obviamente, para nosotros es importante. Pero también tenemos que tener como Estados la capacidad de perseguir el dinero del delito. Argentina y Estados Unidos tienen un nivel de intercambio de información en términos de seguimiento del dinero que en el 2024 va a llegar a su máxima expresión. en términos de automaticidad, en el seguimiento del dinero desde Argentina hacia Estados Unidos, Estados Unidos hacia Argentina y en el seguimiento del dinero alrededor de los países. Si no tenemos la capacidad como Estados de aprovechar la inteligencia criminal para después perseguir el dinero del delito, terminamos convalidando la idea de que el dinero de los delincuentes termine en pantallas de empresas, de profesionales o de personas que mueven ese dinero y financian el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y los mecanismos de crimen organizado que todos conocemos. Por eso es tan importante que al trabajo que despliegan nuestras fuerzas de seguridad lo acompañemos desde las distintas áreas económicas con capacidad de información para la inteligencia criminal en materia de persecución y lavado de dinero. Es clave que la Comisión de Valores, que la Superintendencia del Banco Central y que los distintos mecanismos de control de las entidades financieras le den las herramientas a las fuerzas de seguridad para que el seguimiento no sea solamente contra la logística del delito, sino también contra el dinero del delito. Hoy damos un paso fundamental. La articulación entre agencias y entre fuerzas nos va a permitir consolidar ese objetivo. Tenemos un pendiente, que es el pendiente del Congreso argentino, que debe aprobar la ley que permite, a partir del blanqueo, terminar de cerrar el círculo para que podamos avanzar sobre la persecución del dinero que se fugó de la Argentina y que en muchos casos es dinero vinculado al crimen organizado. Obviamente hay casos vinculados a deudas impositivas, pero también hay casos vinculados al crimen organizado y es central que tengamos la ley que abra la puerta para la exteriorización de ese dinero que nos permita definitivamente separar la paja del trigo, darle la oportunidad de regularizarse a aquellos que simplemente, aunque no sea tan simple o que dolorosamente evadieron impuestos, pero darnos también la oportunidad a nuestras fuerzas de seguridad y a la justicia de poder perseguir el dinero que tiene un origen mal habido y que no se puede evitar y contra el crimen organizado. Tenemos las herramientas para colaborar desde la economía en el objetivo que se proponen el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales. Y tenemos que tener en la lógica de integración regional, de seguridad regional y de colaboración en la información, la capacidad de usar la inteligencia criminal para perseguir a los delincuentes que no tienen una nacionalidad u otra porque el delito y el crimen organizado se ha tornado en transnacional. Queremos, señor Ministro, señor Embajador, colaborar, compartir la información, poner cada una de las áreas económicas a disposición de nuestras fuerzas de seguridad y pedirle también a nuestras fuerzas cada día más profesionalismo, cada día más despliegue logístico, cada día mayor capacidad de despliegue acorde con la inversión que vayamos haciendo para que le demos a nuestra sociedad la posibilidad de vivir tranquilos y sobre todas las cosas a los países socios, como es el caso de Estados Unidos, la seguridad de que son socios y amigos de un país que le dicen no al dinero, pero sobre todo a los delitos transnacionales como es el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas. Muchísimas gracias, señor Ministro. Creo que el Ministerio ha dado un gran paso que sirve para los próximos años para la Argentina y sirve para consolidar una relación que requiere de profesionalismo, sinceridad y capacidad sobre todas las cosas de compartir información para que en ningún rincón de la Argentina los delincuentes se sientan en paz. Muchas gracias. Y así, tras las palabras del Ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa, damos por conclusión en el presente acto. Agradeciéndoles por su presencia y les deseamos que tengan muy buenas tardes. Gracias.